Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Conocen a la joya mexicana que da una esperanza a Santos Laguna. El mediocampista de 19 años, Juan Pablo Tejeda, es una esperanza para Santos Laguna. El futbolista ya ha sido tomado en cuenta para el torneo Clausura 2023 con el primer equipo, pero todavía debe ganar su oportunidad. Eduardo Fentanes ha decidido darle la confianza a Pablo Tejeda, un elemento que siente los colores y sabe lo que es defender el escudo guerrero. Desea sumarse a futbolistas como Omar Campos, Jair González, Salvador Mariscal y Santiago Muñoz, jóvenes que han sido destacados. Apenas Juan Pablo está ganando un lugar para ser considerado, pero de la mano de Fentanes puede tener la oportunidad que está esperando como profesional. Por el momento, se mantiene como un joven prospecto dentro del club. Juan Pablo Tejeda es una esperanza para Santos Laguna, se trata de un mediocampista nacido en la Piedad, Michoacán que tiene 19 años. Desde el 2017 pertenece al cuadro lagunero. Ha pasado por todas las categorías desde la Sub-13 hasta la Sub-20. Hasta el momento no ha sido cedido a ningún otro equipo. Fue detectado por el visor también nativo de la Piedad Perfecto Acevedo en el Club Alianza del Fútbol Amateur. Posteriormente llegó a las fuerzas básicas de Santos para terminar de desarrollarse. Sin duda alguna fue su talento el que lo logró llevar a lo más alto del fútbol mexicano. Finalmente, Tejeda es parte de la selección mexicana desde la Sub-15 y ya ha pasado por la Sub-16 y Sub-17. Se ha destacado por su buen manejo de pelota. Ha sido capitán de categorías inferiores y además es un futbolista habituado a disputar todos los minutos dentro del terreno de juego con la Sub-20. Por otro lado, ¿cómo llega Santos al cierre del torneo Clausura 2023? Cinco fechas le quedan al torneo Clausura 2023 para concluir y Santos Laguna se alista para un cierre intenso en el que habrá de encarar a rivales que están en buen momento, como es el líder Monterrey y el campeón Pachuca. Y es que luego de 12 fechas, los de la comarca ocupan el noveno lugar con 15 puntos derivados de 4 triunfos, 3 empates y 5 derrotas, con una sumatoria de 18 goles a favor y 27 en contra. Santos se ha ido rezagando por sus altibajos. Eso le ha impedido acercarse a la zona de calificación directa y por tanto lo más inmediato es tratar de cerrar dentro de los 8 primeros y asegurar repesca en casa, aunque ya quedó demostrado que eso no es garantía de nada. Fentanes sabe que de cargar con una nueva derrota y la combinación de resultados podría bajarlos hasta el lugar 13, eso ya complicaría demasiado su situación y aspiraciones, obligándolo a sumarle a 3 puntos contra rivales que andan mucho mejor en la liga. Después de encarar a los rayos, el cuadro lagunero será visitado por el monarca Pachuca de Guillermo Almada para luego visitar al Monterrey en la jornada 15. Después regresa Santos a casa para ser el anfitrión del Querétaro y cerrar en casa del Cruz Azul que dirige Ricardo, Tuca, Ferretti. Actualmente, Santos está a un punto del octavo lugar, entonces depende de sí mismo para escalar tanto como sea posible, porque pensar en una calificación directa es prácticamente cosa del pasado. Santos puede escalar posiciones en lo que queda del torneo, el problema es que futbolísticamente. Carece de muchos argumentos para pensar en que pueda ser posible y en el mejor de los casos. En una repesca en casa.